El día de hoy estamos celebrando 58 años desde que el pueblo venezolano decidió enaltecer la bandera de democracia. La única diferencia es que hoy celebramos cómo usamos esa bandera democrática de la mano de la vida electoral y pacífica. Hoy en día los venezolanos no tenemos que arriesgar nuestras vidas para conseguir un objetivo. Se consigue en unidad, se consigue cuando todos entendamos que la fuerza del cambio está en la unión de los venezolanos y teniendo la firme convicción de que siempre que trabajemos unidos con instituciones democráticas y transparentes este país saldrá adelante con bienestar y la prosperidad que todos merecemos.